de la ciudad de México. Acuenta un ambiente cálido desde esta tarde con temperaturas por encima de los 25 grados y el toque final es el potencial de lluvia. Todavía la probabilidad de precipitación por la tarde al finalizar la jornada, todavía con algunos chubascos ocasionales. En lo que estimamos para el centro del país, todavía con humedad, condiciones que son bastante variables, insistimos. Y bueno, así ha pintado este mes de abril ya más de la mitad con estas condiciones, más de la mitad de este mes con estas condiciones y también con precipitaciones por encima de lo normal para esta temporada del año. Hoy la máxima alcanza 29 grados, incluso hasta caluroso. Cielo parcialmente nublado, chubasco, tormenta eléctrica ocasional. Es muy alta la probabilidad de lluvia, apenas en un 30%, pero ahí se mantiene también. Durante la noche esperando 18 grados, fresco, parcialmente nublado, chubasco, tormenta eléctrica. Durante los próximos días, jueves y viernes, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. Mínima de 12 a 13 grados, máxima de 29 a 30. Caluroso por la tarde y todavía cura el potencial de lluvia, incluso con un ambiente bochornoso. La humedad combinado con las altas temperaturas hace que nos deshidratemos con mayor facilidad, que estemos sudando y sudando, sobre todo si tenemos actividades físicas al aire libre. Hay que cuidarnos, incluyendo el sábado, donde aumenta la probabilidad de lluvia hasta un 60%, mayormente nublado, tormenta eléctrica y 28 grados como máxima. Son condiciones muy variables. Va a llegar un sistema frontal de viernes para sábado y alcanza a rozar la región oeste del país. Sigue entrando humedad para el centro de la República. También esperamos que este descenso en los valores sea moderado, al menos en la Ciudad de México. En Ecatepec, En Texcoco, Nesa, Chalco, Naucal, Pantranepantra, Atizapán, medio nublado, lluvia ocasional, las máximas para esta jornada, 26 a 28 grados, tiempo cálido, la probabilidad de lluvia cerca de un 30%. Hasta aquí el reporte del tiempo. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Telediario.